Último bloque de Universidad Noticias Primera Edición, seguimos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, abordamos otros títulos. 13.176 pesos para no ser pobres en la provincia de Mendoza, la canasta básica total de nuestra provincia crece a menor ritmo que la inflación. Así quedó constatado por la DEI que midió un incremento del 0.8% en julio y un crecimiento del 10.7% entre enero y julio, mientras que la inflación subió 13%. Según el organismo oficial, una familia tipo necesita 13.176 pesos para vivir. La canasta total representa todo lo que una familia debe gastar mensualmente para vivir, en tanto, la canasta básica alimentaria que divide la línea de indigencia se ubicó en 4.991 pesos en julio en la provincia de Mendoza. Hackearon el sitio web de Gendarmería Nacional. La página web oficial de la Gendarmería Nacional fue intervenida este jueves con el mensaje Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Un joven emparadero desconocido después de que ese cuerpo policial reprimiera el pasado 1 de agosto una protesta mapuche en el sur del país. En la madrugada, activistas hackearon el banner principal de la página y colocaron el mensaje, por lo que la Gendarmería tuvo que suspender la web. En el ámbito internacional, tragedia en Brasil, ya son 22 las personas que murieron y decenas las que están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de transporte de pasajeros en la Bahía de Todos los Santos, a pocos kilómetros de la ciudad de Salvador, en el segundo accidente similar en ese país en dos días. La embarcación, con capacidad para 162 pasajeros, transportaba unas 130 personas en el momento en que se hundió en un sitio próximo a la isla de Itaparica, ubicada dentro de la citada Bahía del Océano Atlántico. Hasta el momento, no hay informaciones sobre las causas del accidente. Presentaron la Ley de Defensa al Consumidor en Sistema Braille, de eso vamos a hablar en este último bloque de Unidiversidad Noticias. Se trata de la normativa que regula, de alguna manera, el accionar de los consumidores y también de los usuarios, la relación entre consumidores o usuarios y los proveedores de bienes o servicios. Participaron entidades de carácter público, también asociaciones de la sociedad civil. La norma se realizó con la colaboración de CERVAC, que es el servicio accesible para personas con discapacidad de la Universidad Nacional de Cuyo, y también está impresa en tamaño de letra grande para ampliar la difusión de derechos de los consumidores con impedimentos visuales. Mónica Nófal, que es la directora de Defensa al Consumidor, y Juan Carlos González, defensor de personas con discapacidad, se refirieron a esta nueva Ley de Defensa al Consumidor en Sistema Braille. Es que llegue a todos los ciudadanos de la provincia, todos tenemos los mismos derechos, y la verdad que el Estado tenía esta deuda con los ciudadanos no evidentes. Y ahora vamos a pasar en Braille la ley que es obligatorio entregar el menú en Braille en los restaurantes, bares y confiterías. Así que ya estamos trabajando en pasar a Braille esta ley con su resolución, para que también tengan acceso todas las personas que lo necesiten. La idea es que a partir de ahora todas las normativas que salgan, la vamos a pasar a Braille, porque bueno, es una obligación para que llegue el acceso a la información, que está dentro de la ley, dentro de la Constitución, ¿no? El derecho a la información detallada y veraz. La Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Provincia es un órgano independiente, estatal, que digamos, si bien nuestra competencia tiene que ver con la defensa y protección de derechos, siempre saludamos, alentamos estos hechos de promoción de derechos, ¿no? Estas cuestiones que hacen que las personas con discapacidad podamos conocer los derechos como la mejor forma de defenderlos, ¿no? Siempre consideramos que la mejor defensa de derechos la hace la propia persona. Y el conocimiento de los mismos es el primer punto, el primer obstáculo que siempre se presenta para esto. Encuentro de minería y energía renovable en la legislatura de la provincia de Mendoza. Nos vamos a ir directamente hasta allí con nuestra compañera de tareas, Noelia Delgado, que está a través de videollamada con nosotros. Noelia, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Como vos decías, justamente los diferentes equipos técnicos de las provincias de Mendoza, sobre todo de las provincias del país, acá en el escenario de Mendoza, se juntaron en la mañana de hoy acá en una capacitación que está convocada por la iniciativa de la vicegobernadora Laura Montero y por el director de escenarios y planificación energético Mauricio Roitman, que depende del Ministerio de Energía de la Nación, justamente para trabajar con los diferentes equipos técnicos de las provincias, sobre todo aquellas provincias con fuerte producción minera. ¿Cuál es el escenario en materia de energía renovable que se puede estar presentando? Básicamente esto es, primero, hacer un análisis sobre cómo está nuestro país en materia energética, qué debemos cambiar dentro de la matriz energética a un plazo del 2050, que es más o menos lo que planea esta Secretaría, hacer trabajos estratégicos en materia energética, y también en términos ambientales y con nuestro país como para cada una de las provincias. Una capacitación que empezó a las 8.30, a las 9, mejor dicho, de la mañana, y no hace muy poco que finalizó, está en un break, continúa en horas de la tarde de hoy. Y nosotros estuvimos hablando con el subsecretario de Energía, con Emilio Iñazú, sobre esto, cuál es la importancia, y él dijo que la provincia de Mendoza ha sido una de las pioneras, por eso se elige este escenario, de pedirle a la nación cuál es el plan de gobierno en lo que tiene que ver con políticas energéticas, y de qué manera la provincia de Mendoza puede explotar los recursos naturales y poder empezar a avanzar en materia energética y en base de matrices energéticas renovables. También habló sobre los avances en el proyecto Renovar, que tiene con el Ministerio de Energía, dijo que está avanzado en reuniones, hace poco se juntaron con el Ministro de Energía, con Aranguren, para avanzar en lo que tiene que ver con renovar y sobre todo las inversiones, para llevar a cabo un montón de desarrollos en lo que es biodiesel. Y por supuesto, se le preguntó en materia de exploración y explotación hidrocarburífera, lo de lo que es la práctica fracking, que es en una zona no convencional, en el sur de nuestra provincia, que levantó polémica, ¿no? Acá en la legislatura ya hay proyectos que lo quieren prohibir, ellos dijeron que obviamente la polémica pasa por un costado más político, pero que el gobierno de la provincia asume lo que tiene que ver con el control respecto al impacto ambiental y una metodología que hace 50 años se viene aplicando en nuestro país, en zonas convencionales, el tema es que ahora cambia en zonas no convencionales, y es por eso que el gobierno va a apostar a este tipo de exploraciones y explotaciones, porque obviamente después, en lo que tiene que ver con regalías o más a futuro, de lo que son el beneficio de la provincia en materia de la exploración y explotaciones en zonas no convencionales, bueno, es un aporte económico y también por la cantidad de empleos que se abrirían sobre todas las empresas que pueden participar en las licitaciones. Volvió a reafirmar el apoyo del gobierno provincial en esta materia. Bien, Noelia, muy completo el informe, muchas gracias, que tengas una linda tarde. De nada, hasta luego. Bueno, estamos en comunicación directamente desde la legislatura, hoy se debatió, se discutió un encuentro sobre minería y energía renovable, allí nos contaba Noelia todo lo que está pasando en estos momentos en la legislatura, que todavía continúa además. Hasta aquí llegamos nosotros con el desarrollo informativo de esta jornada, antes de despedirnos los datos del tiempo. 23 grados es la temperatura actual en nuestra provincia, la máxima para hoy sería de 25 grados, indica el Servicio Meteorológico Nacional, cielo algo nublado, posibilidad de viento sonda, que baje el viento sonda al Llano Mendocino, también indica el Servicio Meteorológico para esta jornada. Mañana la máxima será de 18 el día viernes y la mínima de 2. Y ya nos vamos acercando también con los datos del tiempo al fin de semana, máxima 17, mínima 7 grados este próximo sábado, 26 de agosto. Gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente tarde, recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros nos reencontramos mañana, como todos los días, a las 13, será hasta mañana. Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias